¿Qué pasa con el rey Carlos III? ¿Qué pasa con el rey Carlos III? Y porque es interesante verlo, hacía 70 años que eso no ocurría y bastante interesante y la gente lo vio con mucho interés. La coronación del rey, ese que ustedes ven ahí con toda esa pomposidad y cómo es el protocolo que por eso mucha gente se detuvo a verlo, por la forma en que se hace ese tipo de actos. La última actividad de eso fue en 1953 y ya ustedes saben, 70 años para ver ese ceremonial. Por eso la gente estuvo tan atento a eso. Esa es una monarquía que se mantiene allá todavía y mucha gente que no ha leído la historia se pregunta, pero ¿qué hace el rey? Como preguntó Hipólito una vez. Porque realmente hay un presidente, hay un primer ministro, están los poderes del Estado, el Parlamento, etc. etc. Pero eso es un símbolo. Porque eso es una democracia parlamentaria en realidad. Sí. Entonces era el jefe del Estado y el primer ministro, el jefe de gobierno. Jefe de gobierno, así es. Pero nada, allí estuvo el presidente, les repito, Luis Abinader y la esposa. Pero también se hizo viral durante el fin de semana una información que la esperaba el mundo con ansiedad. Fue la que dio el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Llebregesu. Un apellido demasiado complicado. Ese apellido no me lo sabe mencionar, Belkin. Bueno, pues ahí está el director anunciando que la OMS suspende el estado de alerta epidemiológica de emergencia que durante tres años mantuvo el mundo por motivo del coronavirus. Una enfermedad que ha matado 20 millones de personas y se han contagiado 750 millones de personas también. Pero el hecho de que se desmonte el alerta epidemiológica, la emergencia epidemiológica, dice el señor Jebreyesu, que no quiere decir que el virus haya desaparecido. Que todavía el virus tiene incidencia, gente que se ha ido contaminando, pero ya el estado de emergencia queda suspendido. Bueno, y como en realidad los síntomas ya de la última cepa son leves, no son tan peligrosos. Sí, y hay una buena cobertura de vacunación. Exactamente, no son tan invasivos. Ahora, lo que sí definitivamente, don Freddy, es que las secuelas del coronavirus han sido terribles. No solamente para las personas que fallecieron, sino que, de acuerdo a un informe que le he leído hoy, hay muchísimas personas que ahora han quedado sufriendo de la presión, o de azúcar, o del corazón, o del cáncer. O sea, la verdad que ese fue un virus terrible. Sí, 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 así es. Bueno, pues celebramos el desmonte de la alerta de emergencia de la OMS. Y volviendo aquí al país, la semana va a estar interesante políticamente. Ya le dije que el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político están reunidos en este momento, tomando decisiones importantes que vamos a conocer en hora de la tarde. Pero mañana, la Dirección Ejecutiva del PRM también está convocando a su alta dirección a los fines de discutir, entre otras cosas. Lo que está pasando en la Junta Central Electoral, que ha hecho el borrador de una disposición donde altera el curso del 20% de los partidos para los aliados. Así es. Y la Junta lo ha hecho de una forma que no es como se ha estado venido haciendo y los partidos han pegado el grito al cielo. Sí, porque fíjense lo que pasa, don Freddy. La ley establece que el 20% del total de las candidaturas, entonces la Junta Central Electoral ha decidido que sea el 20% de los locales, de cada uno de los municipios, provincias. Y de cada uno de los, ¿cómo que se dice? De los sistemas de elección. O sea, tiene que ser el 20% de los senadores, el 20% de los diputados, el 20% de los regidores, así. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso... Los partidos lo hacen a su conveniencia. Eso para negociar una alianza, eso le dificulta a los partidos de oposición amarrar el asunto de la alianza. La carpintería de las alianzas se hace mucho más difícil. Y favorece, en consecuencia, al gobierno que está en el poder y que marca como el primer lugar. ¿Qué pasa? Que el PRM no lo hizo. El PRM es el único que está defendiendo la disposición de la Junta. Pero todos los partidos están en contra de la disposición de la Junta. ¿Qué pasa? Que hay una jurisprudencia. Porque el año pasado, o en el 20, el último proceso electoral, el PRM lo hizo de la forma en que quieren que se hagan los partidos políticos. Y así fue que se hizo. Por ejemplo, de los 32 senadores, el PRM se reservó 29. En todo caso, si es con el modelo actual, nada más se puede reservar como 6. 6 o 7. 6 o 7. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora al que le conviene que no sea así, porque eso dificulta la competencia en torno a los amarres que hagan los partidos políticos, es el PRM, que se queda así por eso, ha estado apoyando la disposición de la Junta. Yo creo, yo creo que en aras de la legitimidad del sistema, porque además ha habido una jurisprudencia, porque si se hizo de esa forma, bueno, entonces el sistema interpretó que esa es la forma que le conviene al sistema del partido. Entonces ahora no puede ser que la Junta asuma el interés del partido que está en el poder, y que además en las pasadas elecciones utilizó el modelo que quieren los partidos de oposición. Así es. Mire, Mundo, se nos ha terminado el tiempo, pero antes de irnos a decirle, y le prometemos para mañana hablar sobre dos temas que están calientes, 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 y que van a tener su desarrollo en esta semana. El caso de la Cámara de Cuentas y la complicación de su presidente, el señor Janel Ramírez, y también esas declaraciones que nadie entendió de la Procuradora General de la República, de que hay un narco que la está amenazando. Nadie entiende eso, porque eso no se denuncia, ella es la autoridad, y ella que tiene que salir a buscar el que lo está amenazando. Exactamente. Señores, gracias, hasta mañana. ¡Gracias!